El rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, sea el honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos una vez más para celebrar la Eucaristía. Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de Barmanita Torres, intención de la familia Vega. Oramos también por todas sus intenciones y necesidades. Leemos las peticiones que nos dejan en las redes sociales y con gusto oramos por sus intenciones. Para que celebremos dignamente la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpada, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir, subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra y el que bajó es el mismo que subió por él encima de todos los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falsedad de los hombres que con astucia conducen al error, sino que realizando la verdad en el amor hagamos crecer todas las cosas hacia él, que él es la cabeza de Cristo del cual todo el cuerpo viene ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. Tu palabra me renueva, nos sostiene y nos transforma en ti, Señor. Tu palabra me renueva, cada día, oh Dios. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. Y se cumplirán en ti todas tus promesas, porque solo en ti, Señor. Porque solo en ti, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de la víctima de sus sacrificios Él respondió, ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera Les dijo también esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viña Fue a buscar frutos y no los encontró Dijo entonces al viñador Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió Señor, déjala todavía este año Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré Puede ser que así dé frutos en adelante Si no, la cortarás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanos, de nuevo los saludo Ya estemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado Continuamos leyendo la carta de Pablo a los Efecios En el texto de hoy, Pablo les recuerda a los cristianos de esta comunidad que han recibido dones y carismas distintos como regalo del Señor Les dice, por ejemplo, a algunos les comunicó el don de ser apóstoles a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio a otros pastores o maestros También nosotros hemos recibido dones También nosotros hemos recibido carismas, regalos de Dios Creo que es bueno preguntarnos ¿Cómo estoy, cómo estamos poniendo al servicio de los demás eso que Dios me ha regalado? Pablo les recuerda a los cristianos que esto es un signo de madurez de la comunidad cuando los miembros de la comunidad ponen al servicio sus dones ¿Qué me ha regalado Dios? ¿Cómo he puesto al servicio de los demás esos dones, esos carismas que Dios me ha regalado? Nunca es tarde para revisar nuestra vida y constatar cómo hemos puesto al servicio de los otros, de los demás los dones, los carismas esos regalos que Dios me ha regalado Al final no son míos son regalos de Dios para el servicio de los demás El texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 13 nos habla de conversión Jesús nos está invitando a la conversión no para mañana nos recuerda que debemos convertirnos hoy que es tiempo de convertirnos sin embargo, más adelante con la parábola nos ayuda a entender que Dios tiene paciencia que Dios nos espera pero desafortunadamente no sabemos el día ni la hora por lo tanto, a pesar de la paciencia de Dios que nos aguarda y que nos espera estamos llamados a convertirnos Sucede entonces como aquel señor que tenía una higuera en medio de la viña la quería cortar porque no producía frutos sin embargo, el viñador suplicó al dueño de la vid al dueño de la cosecha que esperaba un poco que él la iba a volar seguro la iba a podar la iba a cortar las ramas que no servían esperando que para el próximo año pueda producir más frutos o pueda producir frutos al final dice si no funciona esto pues la cortarás creo que también es tiempo para nosotros revisar nuestra vida que abono tenemos que ponerle a nuestra vida que ramas debemos cortar de nuestra vida para que podamos producir más y mejores frutos que hay en mi vida que está limitando o condicionando la conversión al Señor pues pidamos al Señor que nos ayude a revisar nuestra vida y a constatar que hay entre nosotros que hay en cada uno de nosotros que está limitando la conversión es hora entonces de buscar los sabonos necesarios de cortar las ramas que nos sirven para que podamos producir más y mejores frutos que el Señor nos ayude entonces a acoger esta palabra y dejar que ella ilumine nuestra vida continuemos con la celebración nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada solo queda la fe la esperanza el amor ese amor que lo guía a la luz esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel no morirá no morirá no morirá jamás el amor morirá no morirá no morirá no morirá jamás el amor morirá nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada solo queda la fe la esperanza el amor ese amor que lo guía a la luz esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel no morirá no no morirá jamás el amor morirá no morirá no no morirá jamás el amor morirá Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Les diga, reciba de tus manos de sacrificio, para darse y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concedernos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria y siempre. Santo, sólo tú eres santo. Sólo tú eres digno de adoración Santo, sólo tú eres santo Sólo tú eres digno de adoración Santo, sólo tú eres santo Sólo tú eres digno de adoración Santo, sólo tú eres santo Sólo tú eres digno de adoración Santo, eres en verdad el Señor fuente de toda santidad Por eso te bendimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Yo tuyo y Señor nuestro Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todo de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y coman todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor de Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestros obispos Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu Iglesia a la perfección por la calidad Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos, familiares y amigos Que se volvieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplarla dentro de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos Les damos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre antipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesús Cristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concebe la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Hermanos y hermanos Desde esta casa Te deseamos paz Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Y por tu gran amor Nos has dado tu paz Y por tu gran amor Has tenido piedad y consuelo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Y por tu gran amor Nos has dado tu paz Y por tu gran amor Y por tu gran amor Has tenido piedad y consuelo Tu consuelo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices quienes son invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que Entras en mi casa Pero una palabra Tu vida bastará Para sanarme Como en casa Lo podemos comungar De manera sacramental Hagámoslo de manera espiritual Creo Jesús mío Que está real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno De todo a ti Señor no permitas Que jamás me aparte de ti Amén Amén Terminemos dando gracias Gracias al Señor Te pedimos Señor Humildemente Que el cuerpo y la sangre De tu Hijo Que hemos recibido El alimento Nos comunique En su misma vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición de Dios O poderoso Madre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Bueno si hermanos La bendición del mirado Permanezcamos En la palabra del Señor Encontrarnos en YouTube Es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás Todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte Ningún contenido De la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestros nuevos videos Y recuerda Que la presencia de Dios Nos fortalece Amén